el rock nacional es un folklore en sí exactamente pertenece a lo que dirían en brasil el mpb música popular brasilera aquí sería el mpa para mí exacto no está dentro de eso por suerte mercedes sosa tuvo la gran astucia de cruzarse de entrelazarse con fito con león con charly y eso hizo que bueno que se rompa un poquito esa capa rígida digamos que había entre el rock y el folklore viste o que si era folclorista no podías tocar una chacarera con guitarra eléctrica en una época que la otra vez hablábamos con mariano martínez de que en los géneros se arreglarán las piñas en los 90 como diciendo vos sos heavy vos sos punky vos sos pop vos sos rock era como todo tenía que ser por separado exacto y yo creo que fue evolucionando el público argentino a poder escuchar todo lo que quieras sin necesidad de más allá de que uno se identifique más con algo con otra de no por eso ser mejor que otro bueno por eso siempre rescato eso de mercedes no porque ella trajo al folklore siendo la voz del folklore digamos se junta con charly se junta con fito se junta con león y empieza a traer canciones de charly o de fito al al cancionero folclórico y eso hace que también bueno fito después haga lo mismo prácticamente comparte del aire con este con la canción que canta justamente en el amor después del amor con mercedes sosa este y rompen un poco esa barrera digamos esa es esa cosa que estaba ahí y bueno después bueno hace poquito lo perdimos también a ricardo llorio que desde alma fuerte también empezó muy conectado el metal con el folklore tremendo sí 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 y hay muchos muchos metaleros que escuchan folklore muchos del pampa la ralde no tal cual este y bueno creo que hemos comprendido a la larga digamos la la música argentina como como un folklore en sí digamos más allá de las distorsiones o de los charangos o de los o de las quenas y y las baterías digamos bueno sin ir muy lejos bueno divididos que es la planadora al rock también es una de las principales bandas de rock que usa el folklore como bandera también siempre tiene en su repertorio 2345 temas de folclore o inspirados en el folclore nacional claro y la verdad y bueno y esto de tocar mucho en el norte de ir a lugares también autóctonos muy hermosos bueno león gieco que se está históricamente conectó esas dos culturas exacto sí sí con de ushuaia la quiaca que es un laburo terrible junto con tengo acá con santa raya este y divididos que para mí es uno de mis son uno de mis referentes porque miren lo tengo acá tatuado el narigón del siglo acá lo tengo a los piojos piojos charlie lennon pero divididos a nosotros nos marcó mucho de gurises nuestra primera banda este y no no nos costó mucho entender que por ejemplo que ves era un folklore de verdad nos costó mucho porque viste arrancaba con una guitarra parecía reggae claro que parecía reggae pero pero después viste y era una banda de rock para nosotros una banda de rock claramente es una banda de rock pero nos costó mucho tiempo asimilar eso hasta que bueno comprendimos después bueno arnedo viene que su papá arnedo era folclorista este me encanta a mí divididos cuando hace folclore es más me encantaría un disco de divididos exclusivamente de folclore estaría buenísimo ya lo que algún día lo van a hacer yo creo que estaría buenísimo pero bien criollo así bien criollo que que dejen un poquito las las distorsiones de lado y cosas y además ricardo que canta cada día más hermoso es como bueno también una gran sorpresa que fue al revés también fue el arriero que lo llevó para el rock al revés es un concepto nuevo eso porque si bien había bandas como arco iris que cruzaban estas cosas en los 70 yo creo que el arriero fue un algo diferente como que también es mi tema favorito de dividido que mi banda favorita de la actualidad argentina y y es hendrix led zeppelin y chupanqui tal cual ah